Gracias estudiantes por luchar Por mi bandera Hay que luchar Por la libertad Hay que luchar Por la censura Hay que luchar Cero opresión Hay que luchar Por un mundo mejor Cómo poder olvidar el 19 de abril La sangre que derramó este gobierno vil Cómo poder olvidar lo que hizo mi país El mica despertó y enseñó su rugir Cómo poder olvidar el 19 de abril La sangre que derramó este gobierno vil Cómo poder olvidar lo que hizo mi país El mica despertó y enseñó su rugir 19 de abril Cómo poder olvidar el 19 de abril Y la masacre de estudiantes Que despertó un pueblo dormido Salieron todos de sus casas rumbo a la universidad Pero esta noche sus padres ya no los vieron llegar Cómo explicarle a su mamá Que su hijo ya no vendrá Y cómo le digo a su papá Que Juanita no volverá Muchas gracias estudiantes Por tu fuerza y tu valor Por pelear por los derechos De mi gente y mi nación Hay que luchar Por la libertad Hay que luchar No a la censura Hay que luchar Cero opresión Hay que luchar Por un mundo mejor Cómo poder olvidar el 19 de abril La sangre que derramó este gobierno vil Cómo poder olvidar lo que hizo mi país El Nica despertó y enseñó su rugir Cómo poder olvidar el 19 de abril La sangre que derramó este gobierno vil Cómo poder olvidar lo que hizo mi país El Nica despertó y enseñó su rugir Cómo poder olvidar lo que hizo mi país 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 Cómo poder olvidar lo que hizo mi país